Mi casa, que voy a estar en mi país. Esto no es justo, esto no es justo. Venezuela por nuestros hijos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Libertad para qué? Para regresar a nuestra Venezuela, para poder estar con nuestra familia. Teníamos la fe intacta. ¡Muy bien, más bien! Estamos en Costa Rica, como los venezolanos dijeron, ¡aquí estamos! ¡Vamos a la vida! 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 Es un enorme honor y placer y una memoria histórica poder saludarlos a ustedes. Cuéntenme, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, presidente, en primer lugar, muchísimas gracias por este contacto con usted. Esto es fundamental en este caso, el apoyo internacional para nosotros es clave. No, yo también quiero darle las gracias al pueblo de Costa Rica y a su gobierno, porque han sido los primeros que han alzado su voz en hacernos sentir que estamos unidos en esos principios fundamentales. Y necesitamos que ustedes alcen la voz, sobre todo Costa Rica, que es un referente en la defensa de los derechos humanos, para que pare esta locura. Entonces, son horas cruciales, no podemos dejar que esto se extienda, como decía el mundo, tenemos que lograr que esto, que el momentum vaya increchendo y allí usted es una voz fundamental. Me quito el sombrero, me pongo de pie y los saludo a nombre de un pueblo democrático. Gracias por no aflojar. Ese es el onceavo mandamiento de acuerdo al gobierno que yo tengo el honor de presidir. No aflojarás. Nosotros les ofrecimos a ustedes asilo y ustedes dijeron, no vamos a aflojar. Gente valiente, gente que está dispuesta a arriesgar, no popularidad política, sus vidas. Vea Doña María Corina, vea Don Edmundo. Cuando millones de venezolanos votaron con sus pies, cruzando un infierno verde como es el tapón de Darín, arriesgando vida, violación, extorsión, hambre, para salir de ahí, eso es un voto legítimo. Votaron con sus pies, aislándose de ese régimen. Tengo ansiedad porque fue la cosa, porque yo fui a abrir una carta y vi una niña y una muchacha, muerto en esa carta. El que lo vive es el que lo cuenta, porque hay muchos que quieren subir y muchos se quedan ahí metidos, ahí muertos. Lo que más repudiamos nosotros es que la gente que ha capturado las instituciones para manipular la voluntad popular defiendan lo que es a todas luces una gran injusticia, diciendo que defienden o se escudan detrás de la institucionalidad. Y por eso hoy nosotros en este gobierno, y como les dije, la enorme mayoría del pueblo de Costa Rica, dice no al fraude, no a la opresión, no a la violación de la voluntad, y no a esconderse detrás de instituciones capturadas por intereses nefastos para golpear al pueblo. Así es que cuenten con nosotros, porque nosotros no vamos a aflojar, ayudarlos a que ustedes no aflojen. Yo le agradezco mucho como ustedes han acogido tantos venezolanos en Costa Rica, pero le adelanto que los queremos de vuelta para reconstruir nuestro país. Nosotros aquí le aseguro que no vamos a aflojar. Pero yo estoy seguro que gente como ustedes y los presidentes, otros presidentes latinoamericanos, no están dispuestos a que se convalide este fraude. Cuenten con Rodrigo Chávez, Dios no quiera que los tenga que ver en Costa Rica y darles un abrazo. Me encantaría ir a Venezuela a darles un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Que Dios le contiga pronto. Hasta luego. Cada venezolano que hemos salido a nuestro país pedimos libertad para nuestro país. No se nos impide algo tan sencillo como abrazar a nuestro hijo. Dice, papá, ¿por qué tienes que estar lejos? Y definitivamente los venezolanos ya decidimos que no queremos esto para nuestro país, pero Venezuela ya decidió cambiar. Venezuela decidió ser libre y lo vamos a lograr. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 22106000. ¿Cómo comprar loto en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de loto o elegí la opción desde la barra lateral, compra de loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si querés jugar loto o revancha, solo tienes que activar la casilla Juega Revancha. Y luego haces clic en el botón de Agregar Número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste loto de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral del loto, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.